El turismo energético consciente se inició hace bastantes años y ahora lo estamos reforzando gracias a la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Viedma con diferentes eventos que comenzaron en octubre del año pasado, del 22 y que ya ahora vamos a hacer un evento este fin de semana, el 29, el sábado 29 a partir de las 17.30 va a haber una charla que tiene que ver con la ufología o con los ovnis y además la presentación de un aparato muy especial que mide la intensidad de la luz puede detectar si la luz es un auto, una estrella o un objeto desconocido así que después de esa charla, cuando terminen la Cámara, son tres ufólogos que vienen de Buenos Aires van a probar por primera vez en la Argentina este aparato en la lobería, en una vigilia por lo cual están invitados por supuesto todos y durante los días siguientes sábado y domingo, perdón, domingo y lunes que es feriado el primero de mayo ellos están abiertos a recibir gente y mostrarles el aparato y si quieren hacer la vigilia con ellos está bien ¿Por qué cree que es importante que la gente se interese en este tema? que es tan reciente, ¿no? Bueno, por un lado mi especialidad es el turismo la idea de hacer de algún modo un producto como hicimos con el viento, en el cóndor hacer también el tema de las energías especiales que no pasa solamente por ovnis sino por gente que va a meditar, gente que hace yoga hay muchas actividades paralelas y así como vamos a hacer este fin de semana estamos preparando un gran evento para octubre que sería el segundo que se va a hacer en octubre pero ya con un fin de semana largo y con un antecedente además está teniendo mucha repercusión no solo a nivel local sino nacional porque nos llaman de todos los medios para hablar de la lobería así que me parece que más allá de lo lindo que es la lobería y de los lobos marinos tenemos esto que no podemos desaprovechar Claro, sí, totalmente más teniendo en cuenta que esto va a ser la primera vez que se realiza en Argentina, ¿no? Es un montón, es un punto grande Sí, el aparato es la primera vez de hecho lo trajeron para presentarlo en el Congreso Internacional de Ufología que se hace a mediados de mayo en Victoria, Entre Ríos y nosotros le ganamos y lo vamos a presentar acá en Viedma así que están todos invitados pueden conocer el aparato en la Cámara de Comercio este sábado 29 a partir de las 17.30 y si lo quieren ver en acción el aparato después de las 20 aproximadamente en la confitería de la lobería al lado donde está la plataforma ahí se va a empezar a probar Bueno, muchísimas gracias, señor No, gracias a ustedes